Estamos muy contentos porque está ya casi cerrado, no digo cerrado porque obviamente faltan algunas cuestiones formales, pero está todo indicado para que en septiembre vivamos dos fiestas que son muy buenas, la verdad que van a ser muy lindas para vivir en familia, es Vivi Italia en Funes, que se reedita, una edición muy exitosa, y por primera vez va a ser Vivi España en Funes, justamente para que cada cultura pueda exponer los centros españoles y la familia italiana, va a ser el segundo fin de semana, Italia, y el cuarto fin de semana, España. Vienen con toda una propuesta gastronómica, cultural, y después tenemos algunas primicias que también ojalá que se puedan dar sobre materia de información de la tramitación de la ciudadanía y que tanto le interese a la comunidad. Y va a estar todo esto justamente con la presencia de las máximas autoridades de Italia y las máximas autoridades de España, por lo menos en la región, tanto es así que con Roli ya tenemos muchas ganas de recibir tanto al cónsul de Italia como al cónsul de España, y bueno, todo eso obviamente viene acompañado de toda una organización que va a ser puesta en beneficio de la comunidad.